Siempre me pedís que hable de jugadores que deberían venir a la Liga CB, pues bien, aquí tenéis 10 nombres que encajarían como un guante en la competición y que tengo muchas ganas de ver de cara a 2022. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de la Liga CB y del mercado de fichajes. ¿Por qué os propongo un vídeo que es muy interesante? Porque vamos a hablar de jugadores que de cara a 2022 estaría muy bien verlos en la Liga CB. Creo que es una premisa interesante, porque no solo vamos a hablar de jugadores para Euroliga, que van a aparecer, de jugadores para Eurocup, sino jugadores para la Liga CB. Y luego os digo en qué perfil de equipo lo puedo llegar a ver y dónde podrían encajar. Creo que puede ser un vídeo muy interesante, puede quedar bastante chulo, así que os invito a que apoyéis este tipo de vídeos si queréis, por ejemplo, en la segunda parte en las próximas semanas. Tenía ganas, además, de mencionar algunos nombres que no aparecen tanto y por eso, bueno, pues son los nombres que elijo. La única premisa que tengo es que no hayan debutado en la Liga CB, que no hayan tenido ningún minuto y que no sean las super extraídas. Porque ver a Mario G. Soña en la Liga CB de vuelta estaría muy bien, o ver a Tocos en Gelia, o ver, yo que sé, a Will Clibur, vale, esto está muy bien y todo el mundo lo sabemos. Pero quiero hablar de otros nombres que sean menos conocidos para que podáis googlear o podáis ver partidos suyos tanto en Euroliga como en Eurocup, es desde donde he sacado el listado de nombres. Vamos a ir rápido, pero quiero completarlo aquí abajo con algún nombre que me podáis dar y, sobre todo, pensar en una segunda fase de vídeos que podría quedar bastante chulo. Primer nombre que tengo en la lista, un jugador que el año pasado hablamos de él como una opción para poder ir al Barça y que creo que en este segundo año en Euroliga ya se ha estabilizado sus números y está bastante claro que es un pivot que en Euroliga puede marcar diferencias. Hablo de Alex Poitres, este jugador del Zenit que está jugando bien, está en 7 puntos casi 4 rebotes, 64% en tiros de campo, que es un pivot muy físico, muy dominador del perfil de jugador que corre en la cancha, del perfil de jugador que juega mucho por encima del aro y que me encantaría ver en un Barça o Madrid. Creo que este tipo de jugador es un jugador para equipo que quiere ganar la Euroliga. Su salto de Zenit debe ser a un salto todavía mayor y creo que Alex Poitres lo puede dar. Es cierto que sus números no son espectaculares, no son números de jugadores tipo, yo que sé, podríamos hablar de Toko Senghelia, de Milutinov, de Jordan Mickey, incluso que está jugando muy bien en el Zenit, pero creo que es un jugador que reúne muchas condiciones para hacerlo bastante bien. Así que, primer nombre de la lista, Alex Poitres. Otro nombre que también es de Euroliga y está brillando mucho y que tengo curiosidad porque para mí este es un jugador que depende del contexto en el que caiga, le puede ir bien o le puede ir mal. Lorenzo Brown está firmando casi 14.6 asistencias, es una de las llaves del Unix Kazan, firmado un contratazo en el conjunto ruso, pero creo que es un chico que en la Liga CB le funcionaría muy bien. ¿Dónde le veo? En un tipo Vasconia y en un tipo Valencia Basket dando el salto a la Euroliga. Creo que es un jugador que en un equipo super top me cuesta verlo, ya lo vimos con Fenerbahce, la muestra de coincidir con mucho talento le cuesta, pero creo que un equipo que juegue rápido, que tenga las ideas claras, que necesite su protagonismo, puede funcionar. Y como le veo en un salto a Euroliga, Valencia no creo que tarde mucho en volver a la Euroliga y Vasconia para mí serían dos escenarios bastante interesantes para él, que brilló mucho en Estrella Roja, le fue mal en Fenerbahce, está triunfando en un Unix Kazan. Tercer nombre de la lista, un chico que es de lo más destacado de un Panathinaikos que va a la deriva, Darin Meikon Jr. Y este jugador es muy bueno, muy bueno. Tiene esas cosas de un Adams cuando llegó al Vasconia, de un James cuando llegó al Vasconia, de este jugador especial que tú lo estás viendo y de este chico la va a romper. No sé si necesita un año previo en otro equipo o directamente en Euroliga, pero está claro que Darin Meikon Jr. es un jugador con puntos, un jugador con calidad, un jugador que creo que va a ser diferencial por la notación, por físico y creo que por carácter en un equipo como Panathinaikos que se podría dejar ir y nada más lejos de la realidad. Está firmando 14 puntos, 3,6 asistencias, acompañado de un jugador como Nedovic, acompañado de Kendrick Perry que es otro jugador que meto en este listado y creo que es un muy buen anotador. Yo sinceramente a este chico también, un poco me pasa con Lorenzo Brown, lo veo en un perfil Vasconia, lo veo en un perfil Valencia, ¿vale? Pero creo que es un jugador interesante. Pero el otro jugador que es Kendrick Perry lo veo jugando en muchos equipos de la liga ACB. Kendrick Perry es un jugador pequeño, un jugador que acaba de demostrarse en un equipo como Panathinaikos que no tiene nivel suficiente para jugar Euroliga, pero que en Eurocap fue un ciclón, lo hizo Enche de Vita, Olimpia Lubliana y brilló una auténtica barbaridad. Equipos tipo Burgos, si el año que viene quiere volver a alto nivel. Equipo tipo Murcia, perfil de equipo Unicaja. Creo que ahí este jugador encajaría muy bien con ese look tan particular, con lo rápido que es, cómo se mueve, su jugador que le iría bastante, bastante bien. Así que ahí lo dejo como un nombre a tener en cuenta, que es Kendrick Perry, que ya es otro de esos nombres, no solo de Euroliga, sino que podría venir a la liga ACB y brillar. Como otro nombre que quiero destacar, que se llama Jeyron Blossongane. Jeyron Blossongane está jugando en el UL, el UL de Jakalakovich como entrenador, de Cristiano Felicio en el 5, de Semayi Christon, pero creo que este jugador podría ser un 4 superinteresante para muchos equipos, tipo Juventud de Badalona, por ejemplo, perfil Unicaja de Málaga. Me encantaría muchísimo en este tipo de equipos. Es un alapido pequeño, 2-0-1, una cosa así, que está firmando 14.7 rebotes, dos asistencias en la Eurocap y con un 42% en triples. Es el clásico 4 abierto, recibir, lanzar, no tan especialista como Jeyron Blossongane, pero sí un jugador más completo y que puede echar el balón al suelo, el juego en transición le va muy bien. Me sorprendió. Yo la verdad que ya le he visto 5 o 6 partidos y lo que le he visto me ha gustado mucho. Así que apuntaros a este jugador de LUL, que se llama Jeyron Blossongane. Otro que me gusta mucho, pero esto no es difícil decir que este jugador me gusta mucho. Justin Kops, la estrella de Vudugnos, sigo sin comprender cómo no le ha llegado una oferta a Euroliga o cómo un equipo ACB no ha tratado de ficharlo. Está firmando 20 puntos, 5 asistencias, 56% en triples en la Eurocap, en el Vudugnos, que es uno de los líderes del grupo B de la Eurocap y creo que es un jugador candidato a MVP o a estar en el mejor quinteto. Anotación, liderazgo, capacidad de recursos a la hora de meter puntos, su jugador ideal. Ideal para este tipo de equipo, así que yo apuntároslo porque en un equipo que busca un base líder, este jugador tiene que estar. Yo le veo en un Tenerife, no, pero un Granca, por ejemplo, podría ser un buen escenario para él. Un Unicaja que esté buscando un cambio de líder en el 1. Este tipo de equipos lo podrían fichar y le iría muy bien. Si no le llega una oferta a Euroliga antes, que con los números que está haciendo, si lo firma el Zenit, yo qué sé, te encaja bastante bien y lo puedes ver a muy buen nivel o el Maccabi si se le va a Wilbekin porque esos números son impecables. Me quedan 5 nombres para cerrar este listado. Ya veis que está siendo un vídeo interesante de joyitas para destacar. Vamos hasta Trento. Para hablar de Jordan Caroline, un 4 pequeño, pequeño, que puede jugar de falso 5, que mide 1,99, 2 metros, vamos, 2 metros pelados, que está firmando 14,8. Yo la verdad que no tenía mucho hype con este jugador. Lo vi jugar un día y dije, uy, qué cosas hace este chico, cómo rebotea, cómo se mueve, cómo le gana posición a jugadores mucho más altos. Tuve la oportunidad de hacer un partido entre Lokomotiv, Kuban y Trento y dije, este jugador es muy bueno. ¿Muy bueno para Euroliga? Yo tengo dudas. ¿Pero muy bueno para la Liga ACB? Por supuestísimo que sí. Equipo que quiera luchar por playoff en Euroliga, en ACB, jugador top. Porque rebotea muy bien, porque es todoterreno, porque no se complica la vida y porque es de estos jugadores fuertes, modernos de los que se lleva hoy en día y un jugador que además se le ve que en la cancha lo da todo. Y estos son de los jugadores que se llevan muchos aplausos. Pero se llevan aplausos porque trabajan de verdad, porque ganan el rebote a jugadores más altos, porque corren bien la cancha, porque si no tienen que tirar, no tire y si tienen que anotar, anota. Trento suele acertar en este tipo de jugadores y este norteamericano, para mí, encaja las mil maravillas. Otro nombre, Caleb Homesley. Este chico se ha hablado mucho en las últimas semanas porque está en 20 puntos en la EuroCup, en el Hamburgo de Pedro Calles, donde está también Jalon Brown, el ex jugador de Bilbao Basket, y porque incluso había rumores que decían que sonaba para el Barça. Es un alero de 1'98", todoterreno, un buen anotador, que hay ganas de verle en el siguiente salto. Hamburgo es un buen equipo, juega muy buen baloncesto, pero evidentemente no tiene el nivel de los equipos top de EuroCup. Un Virtus, un Partizan, un Valencia, un Lokomotiv-Cuban, pero creo que en la Liga ACB, bien orientado, es un jugador muy bueno, porque podría tener, imaginémonos, un año tipo en Tenerife, un año perfil Juventud de Badalona, un equipo así, y tiene potencial Euroliga. Lo que pasa es que el salto a Euroliga no sé cómo lo llevaría, pero es un jugador que si lo veis jugar, decís, este chico aquí hay algo, aquí hay jugador. Estas cosas que cuando tú estás viendo a alguien, te das cuenta. Así que Caleb Homesley es otro chico que tenéis que tener muy en cuenta. Octavo nombre, Kendrick, Rey, bueno, noveno, porque se ha hecho ahí un 2 más 1 con el Panathinaikos. Noveno nombre, Kendrick, Rey, 14 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, lo mejor de Promiteas Patras, ya no está Luis Casimiro, está Zouros, un jugador muy anotador, muy pequeñito, estos eléctricos, perfil Bilbao Basket, perfil San Pablo Burgos, perfil... Estos equipos que busquen Basket Zaragoza, que busquen medio-alto, que tienen esa zona media-alta, para mí Kendrick, Rey, es muy bueno, creo que su nivel es la EuroCup, él ya estuvo hace años en la Euroliga en Maccabi, es un buen anotador, pero no es muy grande, creo que la EuroCup va a firmar números prácticamente siempre, y podría ser una buena apuesta para traerlo a la Liga CB. Siguiente nombre, Jackory Williams, vamos a ir al Burdebrecht, ex de Trento, que fue una de las sensaciones el año pasado y que está jugando muy poco en el Burdebrecht. 7,5 puntos, 4 rebotes, jugador que tiene de todo, se puede poner de cara, se puede poner de espaldas, es un 2-0-7, 2-0-6, que se mueve bien, brazos largos, es ese típico pivot que lo trae Bilbao Basket, dices, ¿cómo este tío ha firmado? Viene del baloncesto francés y firma 14-7, pues este es el jugador. Jackory Williams es un jugador muy interesante, vuelvo a demostrar un poco la sensación de que no es un jugador que el salto a Euroliga lo vaya a dar, pero que en competiciones EuroCup, Liga CB, BCL, en un buen proyecto, se puede quedar y puede hacer muy buenos números. No está jugando mucho en Francia, con lo cual, bueno, pues es de prever que el año que viene pueda acabar saliendo, porque es un jugador especial, tiene pinta además de tener un carácter donde hay que darle mucho balón, hay que utilizarle y creo que teniendo protagonismo podría hacer muy buenos números. Y cerramos el vídeo con otro jugador que incluso ha sonado este año para ir a la Euroliga, pero que yo creo que en la Liga CB se saldría. ¿Os acordáis de Melo Trimble, no? Pues algo parecido. Al Eric Freeman está firmando en Bursa Sport 18 puntos por partido con un 42% en triples. Estuvo en Asbel el año pasado, no jugó prácticamente nada, acabó saliendo, llegó a Bursa Sport, sonó para ser sustituido por Sejok y hacer un intercambio entre estos dos jugadores. Yo decía, qué locura es esta, porque creo que no es un jugador para Euroliga a día de hoy, pero creo que en la Liga CB le daría servicio a muchos equipos, anotador, un escoltadero de toda la vida, un mete puntos, de estos que necesitas, y que creo que ese perfil además en la Liga CB se cotiza mucho y funciona muy bien. Mowgli en Zaragoza, tenéis ahí el claro ejemplo de un jugador muy, pero que muy anotador. A estos son los nombres, al final han quedado 11, pero creo que son muy pintones. Ojalá veamos a la mitad de ellos en la Liga CB en 2022, pero hoy quería presentaros unos cuantos nombres que merecen la pena. ¿Te han gustado? Os espero aquí abajo en comentarios y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!